El Señor está en este lugar 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar, para sanar Para sanar, para librar mi alma El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Es una proclamación Es una proclamación Es una proclamación de fe, díselo fuerte Es una proclamación de fe, díselo fuerte Y para sanar, para librar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Y el Señor, y el Señor está en este lugar 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Todas las voces díganse lo fuerte al Rey Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma 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 El Señor está en este lugar Dígselo fuerte El Señor está en este lugar Levanta tus manos al Rey de la Gloria y di el Señor El Señor está en este lugar Dígselo fuerte Y el Señor está en este lugar Todas las voces, hijos de Dios, el Señor El Señor está en este lugar Todo el pueblo santo de Dios, dígalo fuerte El Señor está en este lugar Proclamación de fe, dígale Y el Señor está en este lugar El Señor está en este lugar Para sanar, para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Dígselo fuerte Y para sanar, para librar Para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para sanar, para librar mi alma Caen los muros Caen los muros Los muros caerán, los muros caerán, un grito de juventud caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, un grito de juventud caerán. Los muros caerán, los muros caerán, un grito de juventud caerán. Los muros caerán, los muros caerán, un grito de juventud caerán. Los muros caerán, los muros caerán, un grito de juventud caerán. Los muros caerán, los muros caerán. Y el Señor está en este lugar. Y el Señor está en este lugar. Y el Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Y el Señor, y el Señor está en este lugar. Y el Señor está en este lugar. Y el Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para librar mi alma. Y el Señor está en este lugar. Fuerte el aplauso a Jesús de Nazaret. ¿Quién vive? Y para él, y a su nombre, y al pueblo santo de Dios. Fuerte el aplauso a Jesús que vive. Fuerte el aplauso a Jesús.